En esta guerra los civiles son como siempre los más afectados. Más de un millón de palestinos han tenido que abandonar su hogar por los constantes ataques de Israel que además mantiene bloqueo total a Gaza, impidiendo el paso de alimentos y ayuda humanitaria. Gaza muestra ya las visibles heridas de la guerra, mientras las fuerzas israelíes preparan una inminente invasión a ese territorio. Más de 240 horas de ataques sobre la zona norte de la Franja de Gaza han provocado el desplazamiento de más de un millón de personas. La falta de agua potable ha obligado a cientos a buscar alternativas. Ya tenemos testimonios de que los niños están tomando agua salada del mar. Todos los centros de salud están luchando para brindar atención médica adecuada, sin electricidad. Entonces estamos en condiciones muy, muy complicadas para la gente de Gaza. Los bombardeos israelíes han destruido más de 1.300 edificios y casas. La organización Hamas e Israel desmintieron un cese al fuego para permitir la entrada de ayuda humanitaria a Gaza y la población afectada hizo un llamado urgente. Los cruces siempre deberían estar abiertos para las medicinas, para las personas que necesitan tratamiento, para los hospitales que carecen de electricidad. Hamas aseguró estar preparada para enfrentar una invasión terrestre israelí. La amenaza de la ocupación de Israel de lanzar una ofensiva terrestre contra nuestro pueblo no nos asusta y estamos preparados para ello. En el cruce de Rafah, en la frontera con Egipto, el único lugar por donde podría entrar ayuda fue atacado. Mientras del lado de Egipto, camiones con ayuda humanitaria esperan para entrar en Gaza, pero Israel mantiene el bloqueo total. En Israel, las sirenas sonaron en Ashkelon, Tel Aviv y Jerusalén por los ataques con misiles lanzados desde Gaza. Mientras, el gobierno israelí confirmó que Hamas tiene a 199 personas como rehenes, dos de ellas mexicanas. La organización islamista aseguró tener entre 200 y 250 personas. El primer ministro, Benjamín Netanyahu, lanzó una advertencia. Tengo un mensaje para Irán y Hezbollah, no nos pongan a prueba en el norte, no repitan el error que ya cometieron, porque hoy el precio que pagarán será mucho mayor. En Bruselas, Bélgica, un sujeto originario de Túnez, mató a dos turistas suecos con un rifle automático. Gritó, Dios es grande en árabe, disparó y huyó. Previamente, en redes, reivindicó el ataque a nombre del Estado Islámico. Bélgica elevó su nivel de alerta antiterrorista. 11 Noticias, Anabel Ramírez.